Vamos a bailar, a todo el mundo con taquear Aquí no hay raza ni color, así que bailemos Que en mi corazón el ritmo empiece a acelerar Que el contrabajo va a marcar y bailemos No me importa si es un rock de los ochenta Una samba o un tanguito en regoleta Solo quiero con vos perder la cabeza Que la noción del tiempo desaparezca Y bailar con vos hasta que se quinen las velas